Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Los problemas son menos problemas Con un AK en la mano un lanzallamas en la pierna A veces la violencia es la mejor receta Que las anti-depres me dejan tu marioneta Drama del primer mundo Drama del primer mundo Drama del primer mundo Drama del primer mundo Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Haciendo aburrido las latas, las calles infectas de ratas Más, más, tengo los ojos hinchados, vidriosos llorosos de tanto gas, gas Yo conmigo mismo, con mi mecanismo, parece que esta vez sí que tenemos un plan Veo el mundo ardiendo, irme a casa diciendo, creo que esta noche no ha salido tan mal Hoy me he levantado un poquito ansioso, así que le he prendido fuego al madroño y al oso Para salir del pozo hay que pasar por entrevías, dejando un regalito en la comisaría Como remedio a la ansiedad, la buena medicina Es pegarse un fiestón, con un bidón de gasolina Dramas del primer mundo Dramas del primer mundo Dramas del primer mundo Dramas del primer mundo Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Quiero barricadas y no daddy y sus dramas Chapañita